Este es el tercer cuadro que hicimos. Se llaman los girasoles y pinto muchos. Todos fueron pintados en arles. Hemos pintado este. Estoy recontrando los papelitos para ponerlos en el jarrón. ¡Girasoles! ¡Mira el último! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Qué flores son estas, Mateo? Son girasoles. ¿Y quién pintó este cuadro? El marco. ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video